¿Qué es la operación de la Policía General Nieto? En primer lugar, volver sobre el cabecilla del Frente de Guerra Héroes de Santa Rosa, alias Eric, de nombre Pablo Emilio Arredondo, jefe del ELN con más de 20 años de pertenencia a esa organización. Y que se inició en el Frente de Guerra Nororiental, luego en el área sur del Frente de Guerra Darío Ramírez, y luego fue jefe hasta que fue neutralizado del Frente Aéreo de Simartís de Santa Rosa del ELN. Era el que tenía azotada toda esta zona de Santa Rosa, San Pablo, Cimití, Cantagallo, Yondó, sur de Bolívar, a través del cobro de impuestos al narcotráfico y especialmente a la minería ilegal que sufre un golpe muy duro con la caída de este cabecilla. Igualmente respondía por el apoyo logístico al ELN en el norte del país. Ese es un golpe que realmente nos hace avanzar muchísimo en nuestra persecución del Ejército de Liberación Nacional. Y en segundo lugar, el abatimiento ayer del jefe de seguridad del comandante del Clan del Golfo, Otoniel. Se trata de Fernando Oquendo, alias Bigotes, y quien había sido ya condenado por la justicia colombiana a 40 años de prisión por el crimen de Carlos Castaño. Era sin duda la pieza principal del crimen organizado en el Urabá Antioqueño y en Córdoba. Además de ser jefe de seguridad de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, este individuo había participado en el Ejército Popular de Liberación, se había desmovilizado y volvió a delinquir como miembro del crimen organizado, azotando toda esta zona occidental de la frontera con Panamá, desde el Chocó hasta Antioquia y algo de Córdoba. Sin duda, este golpe, alias Bigotes, es un golpe al corazón del Clan del Golfo. Y con motivo de esa exitosísima operación de la policía, la operación de Eric fue una operación conjunta de las Fuerzas Armadas con inteligencia de la policía, la operación de Bigotes fue de la Policía Nacional, dentro de la operación Agamenón. Digo que sin duda pone en evidencia que el Clan del Golfo no tiene otra opción que su sometimiento a la justicia. Y nuevamente reitero que ese sometimiento está sobre la mesa cumpliendo con la Constitución y la ley. Y seguirá nuestra Fuerza Pública en persecución de ese capítulo del crimen organizado que afortunadamente no ha podido pelechar y que no ha podido impedir el cumplimiento estricto de la implementación de los Acuerdos de Paz como era su misión y su objetivo. De manera que, como lo ha hecho el Presidente Santos, mi felicitación va para las Fuerzas Armadas, todas, por la operación contra Eric del ELN. Y mi felicitación va a la policía, al señor General Nieto, y a los cientos de hombres y mujeres de la operación Agamenón que dieron cuenta del jefe de seguridad de alias Otoniel. Gracias por ver el video.